Con el fin de resolver la lista de espera vigente en el Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Noé, el Servicio de Salud Arica ejecutó de manera exitosa un operativo para realizar 184 ecotomografías mamarias durante la primera quincena de septiembre, exámenes efectuados por médicos especialistas y que son vitales para confirmar o descartar cáncer de mama u otras patologías ginecológicas. Las jornadas de atención a las usuarias se cumplieron en dependencias del Centro de Salud Ambiental II, lugar seleccionado para que la doctora Esther Pizarro del Centro Ecotomográfico Apoquindo de Santiago, con formación en ginecología, radiología y anatomía, le realizara los respectivos procedimientos. La directora del Servicio de Salud, Arica, doctora Magdalena Gardilzix, concurrió hasta el centro sede de la toma de exámenes y saludó a las usuarias, señalando que las 184 ecomamarias forman parte de una licitación por 500 exámenes que también incluyen ecoabdominales, vasculares tipo Doppler, renales, detiroides, pelvis y otras, por una inversión que supera los 9,3 millones de pesos para pacientes del hospital con una espera prolongada. Dentro del marco de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud, como nos ha pedido el presidente Piñera, es acercar la salud efectivamente a la población. Nosotros, el Servicio de Salud, hemos priorizado el tema de la prevención del cáncer de mama en las mujeres de Arica y Painacota, y por eso desde que ya hace dos años y medio estamos haciendo mamografías, para que las mujeres tengan mayor oportunidad de hacer un diagnóstico precoz de eventuales cánceres de mama. Cabe destacar que este operativo se suma a las licitaciones que, desde hace dos años, realiza el Servicio de Salud Arica para garantizar mamografías preventivas a las mujeres mayores de 40 años, beneficiarias de FONAS. Durante el presente año ya se realizaron mil mamografías, estando en curso una segunda licitación para otras 700. Importante es reiterar que un diagnóstico oportuno de un tumor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, informándose que toda paciente cuenta con las garantías del plan AUGE para su tratamiento desde el momento del diagnóstico, en donde juega un rol importante el acceso a la mamografía y a exámenes complementarios como la ECOMAMARIA.